Una, todas y tres Debemos brindar amor para despedir Hay que perdonar para poder seguir Qué bala que tenemos, sólo una hereaftería Chiquienes gracias siempre A la vida, a la herida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Vista de las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Vista de las cosas buenas que tienen la vida A la vida, a la vida, a la vida A la vida, a la vida, a la vida A la vida, a la vida, a la vida A la vida, a la vida, a la vida